Con toda la que está cayendo. Con una licencia de obras, sí. Con una licencia de obras, y ahora, con todo este tema. Entonces, vamos a ver, en España tenemos la izquierda más rancia, más echada al monte de toda Europa. O sea, es una izquierda, decimos, bueno, no se suele decir la ultraizquierda de Podemos, porque no suena bien, por supuesto a la derecha sí todo es la ultra, ultra derecha, etc. Tenemos en España, o sea, insisto, la izquierda más rancia, más sectaria, más cerrada, más cerril. Y el problema, además, es que yo creo que en España, de verdad, hay muchos socialistas que lo viven como una auténtica religión. Es decir, no se pueden cuestionar el no votar al PSOE. Ellos son de izquierdas. Además te lo dicen, yo soy de izquierdas. Bueno, pero eso a lo mejor no le impide pensar, cuestionar, ver las cosas, tener juicio crítico. Lo bueno de ser libre de unas siglas es que uno se permite hacer eso. Y entonces, yo no soy de tal partido, yo voto al partido que creo que en este momento representa mejor mis ideas, pero no soy esclavo de unas siglas. Lamentablemente en España, como digo, hay mucho ciudadano que no se plantea. El gobierno del presidente Sánchez es absolutamente calamitoso, es lamentable, es desastroso. Un presidente del gobierno que ha liberado a unos delincuentes, que ya le han puesto encima de la mesa la libertad para otros 3.300 delincuentes de los CDR, que ha dicho que no, nunca, jamás permitirá un referéndum, y acto seguido la ministra dice que ya veremos, etcétera, etcétera. Es decir, es un hombre que tiene tan pocas ideas, y las pocas que tiene son tan absolutamente malvadas, malvadas, porque está... Porque está...